Y yo les aseguro a ustedes que no hay absolutamente nada de eso a día de hoy. Monchi es una persona de club, es una persona muy involucrada. Yo creo que Monchi es club, es Sevilla. Y yo no creo que Monchi tenga ninguna idea de salir del Sevilla. Yo creo que Monchi basta en el Sevilla muchos años y además todos los años que él quiera porque es un ejecutivo de la casa importante, es una persona que trabaja mucho y bien para el club y cuando las cosas están bien y son buenas mejor ni tocarlas.